El te vas, amor, tú duermes con dudas Y ahora ves que la acostumbres no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigue siendo el malo que no dejaste querer Tú serás la cinderela y el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y ya igual que en esto me la soy El malo con un abierto ¿Quién no entiende el procedimiento? ¿Cómo y cuándo darte un beso? Yo y cambio y cuento el punto débil que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina de este pato misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica dejada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunten cómo te conquiste Que anote mis trojitos en papel No bastan los modales y seré fiel Si tú deliras por el malo que tiras a la piel Tú serás tan sin denela y el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en esto de la soya El malo con un abierto ¿Quién no entiende el procedimiento? ¿Cómo y cuándo darte un beso? Yo en cambio encuentro el punto débil Que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina de este pato misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene el atractivo de cara Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunten cómo te conquiste Que anote mis trojitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que tiras a la piel ¡Chale! Puro Internacional Hermano Serra de Coma ¡Yay, ey! ¡Eh! Muchas gracias señores Muchas gracias Gracias